Esta noticia es presentada por Oralive. La noticia es presentada por Oralive pero la experiencia hace poco que eso ya no sea tan complicado. Bueno, la verdad que yo creo que Colonia en los últimos 6 años, 7 años creo que viene organizando por lo menos casi el 50% o si no es el 50% pero casi el 50% de los campeonatos nacionales que se vienen haciendo anualmente y nos dio rodaje, nos dio, como dijiste, experiencia un equipo de trabajo bien largo, bien grande ya más o menos con lugares de trabajo definidos y bueno, simplemente tenemos que volver a retocar un poco volver a hablar con cada uno y bueno, normalmente la gente realmente acá en Colonia Unida se compromete con los procesos del básquet porque realmente hacer un campeonato nacional requiere mucha gente mucha estructura de trabajo y parece muy fácil pero es por eso que te decía como estamos acostumbrados tenemos un grupo grande de gente gente muy buena haciendo ese trabajo porque hay muchísimas cosas que no se ven en un campeonato nacional ¿verdad? Tener, por ejemplo, 9, 10 partidas en un día como lo tuvimos en los nacionales anteriores y estar a cargo de la entrada nos es muy simpático estar desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche y bueno, la verdad que el equipo de trabajo y en todas las áreas la cocina, la cantina muchas cosas sí que a veces pasan un poco desapercibidas pero que son realmente pesadas importantes generan los recursos hacen que esto sea viable así que bueno la verdad que buen equipo de trabajo Correcto, Presi con relación un poco a los planteles en la categoría U17 y por otro lado un poco todo lo que podemos ir viviendo en la Liga Nacional tengo entendido el lunes ya se fue al primer compromiso Bueno, sí la U17 nuestro equipo viene trabajando hace mucho venía preparándose ya para el torneo de Pilar siempre como decimos nosotros aprendimos a a ser dirigentes a no inviscuirnos en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones técnicas el profe está haciendo un trabajo con 15 chicos creo que están todavía en este momento bueno, vamos a seguramente tener algún recorte quedan los 12 que van a ser los que van a tener que defender los colores de colonias en este campeonato nacional y con respecto a la Liga Nacional bueno el 15 el lunes 15 arrancamos ya está toda la logística armada el viaje la hotelería la alimentación la estadía allá en Asunción y bueno jugamos justamente contra uno de los grandes un club importante va a ser un partido creo que un tanto emotivo seguramente ya por los antecedentes con los que cerramos el año pasado pero bueno ojalá todo salga bien y que sobre todo vamos a jugar un gran partido bueno finalmente el tema del fixture ¿cómo está? ¿se viene debatiendo todavía? ¿se viene discutiendo un poco este aspecto? sabemos de que Colonia es el único equipo del interior que normalmente tiene de acuerdo a la agenda hay que viajar mayormente a la capital ahora ¿vienen los capitalinos también a Colonia? no, lógico el fixture está armado como una liga nacional lo van a tener que venir eso no hay hoy por hoy no es una cuestión discutible en femenino que también vamos a estar bueno están por ahí todavía como es el primer año estirando un poco esa queriendo tratar de algún club de no venir hacia el interior increíblemente pero en general el fixture no se ha publicado porque realmente se tienen que discutir algunas algunas fechas y nosotros no estamos de acuerdo con el fixture que se hizo nuevamente es increíble pero nosotros tenemos que viajar lunes o jueves a jugar a la capital y lo y vamos a viajar cinco o seis veces y un club de la capital que tiene que venir una vez no puede venir entre semanas solo puede venir a jugar sábado son cosas así realmente increíbles que se dan y incluso en el reglamento figura eso como tal y no sé no sé si reírme si te da ganas pero es una cosa increíble que los partidos en el interior se tienen que jugar fin de semana o sea solo la gente de la capital trabaja solo los chicos de la capital estudian y van a la universidad nosotros lo que tenemos que hacer seis o siete viajes no tenemos esos problemas son cosas así que realmente a mí cada día me sorprenden más pero bueno vamos a seguir batallando vamos a seguir empujando no nos van a a bajar con eso de la liga tenemos partidos por ejemplo hoy en el Fistur que jugamos sábados acá se termina ponerle el partido a las 10 a las 11 de la noche hay que al otro día al mediodía viajar a Asunción y el lunes a la noche jugar en Asunción por ejemplo con 48 horas de diferencia o sea cosas así que que para cualquier para cualquier situación en donde buscamos una equidad jamás ni se plantearían verdad o sea no se deberían ni plantear plantear algo así ya es arrancar luego mal es arrancar luego tratando de de perjudicar a alguien esa es la realidad y quien no lo quiera ver que no lo vea pero es así de simple pero no vamos a a no vamos a aflojar no nos van a a sacar las ganas de seguir en esto seguramente cuando me canse vamos a tener ya el siguiente atrás que van a tener que batallar y les va a llevar muchos años tratar de de sacarnos del medio verdad así que Colonia Unida va a estar vamos a pelear la liga vamos a estar ahí Dios quiera que que la toda la planificación y el trabajo que está haciendo nuestro cuerpo técnico se dé porque Conexión Radio Conexión Radio